¿Dónde estás ahí, Adri? Estoy bajo el agua, oscura, oscura, oscura. Estoy bajo el agua, oscura. ¿Esa agua tiene movimiento o está en calma? Está en calma, profundo. ¿Tus pies tocan algo? Sí, estoy en el fondo. ¿Qué están pisando tus pies? ¿Arena, piedra? Tierra y piedritas. Tierra y piedritas, bien. Revisa cómo es que llegaste ahí. Por un túnel submarino. Como cuevas. Cuevas. ¿Y ahí eres hombre o mujer? Soy mujer. Mujer, bien. ¿Y cómo vistes ahí? No, no tengo ropa. No tengo ropa. Bien. ¿Qué aspecto tienes? Tengo la piel oscura. Piel oscura. ¿Sientes que eres joven o vieja? Joven. Revisa si hay alguna emoción ahí. ¿Cómo te sientes? Es como si estoy atrapada entre raíces de árbol. Aunque no subo, estoy abajo. ¿Y está sin problemas? ¿No? Más que no siento miedo, simplemente estoy ahí abajo. Ajá. ¿Y qué pasa con tu capacidad respiratoria? Es que sí estoy viviendo. ¿Qué? O sea, no tienes problemas con el oxígeno. No. Muy bien. Dicen que las manos y los pies nos dan mucha información. Ajá. ¿Qué información te dan tus manos y tus pies? Son diferentes. Son largos. Son largos. Ajá. Alargados como si fueran de rana o una cosa así. Como de rana, bien. Cuenta cuántos dedos tienes ahí. Son los mismos, pero... Cinco. Como de rana. Como de rana. Entre dedo y dedo hay membrana o no? Sí. Ajá. Bien. Dime qué características tienes para saber que eres mujer o hembra. Como pechos. Pechos. Muy bien. Ajá. ¿Por qué estás atrapada allí? Fue un accidente, alguien te puso ahí, tú caíste en ese lugar. ¿Qué pasó? Retrocede un poquito para que sepas qué sucedió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo entré ahí. Yo entré ahí. ¿Para qué? Como si me estuviera escondiendo. Como si me estuviera escondiendo. ¿Revisa de quién? Esa información llega poco a poco. Poco a poco. Regresa despacio. El tiempo. Y verifica cómo es que te enredas ahí. Es que estoy sola y no hay nadie. ¿Y dices que tienes una sensación de estar atrapada? Yo entré ahí. Ajá. Se notan como túneles. Ajá. Y me quedé en el fondo. ¿Qué? Estoy en el fondo. ¿Y si hay alguien arriba? Sí, hay alguien arriba. ¿Quién alguien? Un hombre. Un hombre. La onda arriba. En la superficie. Bien. ¿Tú lo ves desde allá abajo? Ajá. 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 ¿Él sabe que estás allí? No. Es un humano. Es un humano. ¿Tú te escondes de él? No estoy viendo. ¿Qué te causa ver a ese humano ahí arriba nadando? Curiosidad. ¿Tú sabes de la existencia de los humanos? Ajá. ¿En otro momento los habías visto ya? ¿Ya los conoces? Tal vez no. Era el primero que oí. Ajá. ¿No te da curiosidad por acercarte un poco más? No. Es que ellos son peligrosos. Ellos son peligrosos. Ajá. Tienes toda la razón. Los humanos son peligrosos. Normalmente acaban con todo lo que tienen cerca. Ajá. Y dime, ¿cómo se llama tu especie? ¿Tiene algún nombre? Llego de lagarto. ¿Cómo? Como un tipo de lagarto. Como un tipo de lagarto. Bien. ¿Cómo respiras? Con branquias. Con branquias. Muy bien. De hecho, yo no me veo de igual que extraña. ¿Te ves extraña? ¿Por qué? Yo no me digo que sé que ser tan extraña soy. ¿Tú misma te dices eso ahí? Ajá. Ajá. Las raíces, raíces, raíces. Sí, no están presentes las raíces de los árboles, del agua. Muy bien. Dime, ¿cómo sientes que se llama ese lugar? ¿Tiene nombre? Ahí donde vives. Es aquí en la tierra. ¿Los hombres le han puesto nombre a ese lugar? ¿Dónde estás tú? ¿O tu especie le han puesto nombre ahí a ese lugar? Mi hija es Yucatán. Yucatán. ¿Cenotes? Hay cenotes, bien. ¿Y así como tú y muchos? Sí hay, pero yo estoy sola ahí. Muy bien. ¿Y cómo es que ustedes se reproducen? Con un lagarto. ¿Con huevos? Ajá. Ajá. Pídeme, tu piel aparte de oscura, ¿qué otra característica tiene? No camina, camina en cuatro patas. Ajá. Muy bien. O sea, si salgo a la superficie. Ajá. Caminas en cuatro patas. Sí. Y cuando estás en el agua, ¿cómo te transportas? ¿Cómo le haces? Nada. Nada. ¿Cómo nadas? Como lagarto. Ok, bien. ¿Tú has tenido encuentros con humanos anteriormente? No. ¿Los humanos saben de tu existencia, de la existencia de tu especie? No. ¿Y qué características tiene tu piel, dijiste? ¿Es oscura y qué más? Oscura, brillosa. Ajá. ¿Cómo es camusa también? No. Es que me puedo como, como transformar. Te puedes transformar. De lagarto. Ajá. A algo más humano. A algo más humano. Bien. ¿Esa capacidad la tienen todos los de tu especie? Sí. Bien. Pero son muy poquitos porque no me suena a una sociedad. Bien. Revisa cuáles son tus orígenes. Vean hacia atrás. Muy antiguos. Son muy, muy antiguos. Muy antiguos. ¿Su origen es terrestre o no? Bien. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Llegamos muchísimos a un desierto. ¿Llegaron muchos a un desierto? Ajá. Ajá. ¿Cómo es que llegan muchos? ¿De qué manera llegan? No, parece una nave. Parece como una puerta. Parece una puerta. Ajá. ¿Qué aspecto tiene esa puerta? Como de una ruina. ¿Te refieres a arqueológica? Ajá. Ajá. ¿Te refieres a arqueológica? Sí. Ajá. Ajá. ¿Y esa puerta en dónde está ubicada? Sí. Ajá. En Siria. Ajá. 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 ¿De manera natural? Teneresima. ¿Cómo? Teneresima. 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 Sí, Teneresima. ¿Y por qué llegan ustedes ahí? ¿De qué planeta vienen? Son muy feos. ¿Son feos? Son muy feos. ¿Por qué? Sin sentimientos. Sin sentimientos. ¿Cómo te das cuenta que no tienes sentimientos? ¿Qué hacen? Aunque somos muchos, no nos interesamos unos a los otros. Cuando dices muchos, ¿de qué número estaríamos hablando? Miles. Miles. ¿Y todos entran por esa puerta? Sí. En Teneresima. ¿Por qué deciden venir al planeta Tierra? ¿A ocupar el planeta? ¿A ocupar el planeta? ¿Para qué? ¿Vienen buscando algo o simplemente dejaron su planeta y se vinieron por acá? Conquisten. Conquisten. ¿Ese tiempo es muy antiguo, es muy remoto. Sí. Revisa. Si hay un número, si hay un número, si hay un año, ¿cuál es? ¿80.000? ¿80.000? ¿80.000? ¿80.000? ¿80.000 años? Al parecer no hay forma de medirlo, ¿cierto? Muy, mucho, mucho, mucho. ¿Mucho qué? Mucho tiempo. Mucho tiempo atrás. ¿Hay un líder? ¿Hay un líder? No veo los líderes, no veo, solo somos muchos caminando. Caminando, en dos. Caminando, cayendo en las dos piernas. ¿Están erguidos? Sí. ¿Se adaptan a la atmósfera del planeta Tierra? Sí. ¿Utilizan algo o hacen algo? ¿O es parte de su adaptación? Nos adaptamos a todo. Nos adaptamos a todo. Bien. Pero yo no estoy conforme con lo que soy. ¿Por qué? Porque no me identifico con los demás. No me identifico con los demás. ¿Hay algo que no te gusta de ellos? Físicamente son morir. ¿Tú elegiste venir o te trajeron? No, me trajeron. Me trajeron. ¿Por qué? Tienen que trabajar. Para trabajar. ¿Los obligan a trabajar? Sí, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Es la naturaleza de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿De qué manera trabajan? Colonizar. 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 Esparcernos, colonizar. Un lugar. Si están llegando tantos, ¿los humanos no los advierten o sí se dan cuenta? ¿Hay humanos ahí? Muy poquitos. Son tontos. Y son tontos. ¿No hacen nada por detener su invasión? No. ¿Y qué pasa con los? ¿No entienden? No. ¿Cuándo se... ¿Sí se ven? ¿Se encuentran? Sí. ¿Y qué hacen? Los observan. ¿Qué aspecto tiene el humano ahí? Son antiguos. Antiguos. ¿Antiguos como cuánto? Son hombres. Los primeros hombres. Los primeros hombres. ¿Están vestidos? Sí. ¿Cómo es? Un poquito. Pieles. Con pieles. Estamos hablando de tiempo de los neandertales. ¿O más acá? Sí, nada, sí. Son muy antiguos. No se ven... ¿Ya caminan erguidos? Sí, sí, sí. Son hombres, pero... Mensos. Hombres, pero mensos. Es que me causan gracia. ¿Por qué? ¿Por qué no saben quiénes somos? No saben quiénes somos. Ellos todavía no están organizados socialmente. No, son muy poquitos. Bien. ¿No se asustan cuando los ven? Les causa... Admiración. Les causa admiración. Muy bien. Brillamos en el sol. ¿Algo les causa daño del planeta Tierra? ¿O se adaptan tanto al agua como a la superficie? Muy bien. Ahora trata de revisar. ¿Ustedes tienen un nombre? ¿Tú tienes un nombre ahí? ¿Cómo se comunican entre ustedes? ¿Telepáticamente? Telepáticamente. Bien. ¿Y de qué se alimentan? De humanos. De humanos. Hay humanos. ¿Ustedes acaban con los humanos? No. ¿Y cómo no acaban con los humanos si son miles? Ustedes están entrando muchos por ahí, ¿cierto? Sí. Son pocos. Y los ponen a trabajar. ¿Los ponen a trabajar? Sí. Son una... Una casta inferior. Es una casta inferior. Entonces, a unos los ponen a trabajar y a otros se los comen. ¿Y cuando los humanos se acaban, ¿qué comen? Caníbales. Mi misma especie me repugna. Mi misma especie me repugna. Cuando dices caníbales, ¿a qué te refieres exactamente? Se comen a los otros. ¿Se comen así entre ellos? Sí. Sí. ¿Y tú de qué te alimentas? De raíces. De raíces. No quiero. ¿Hay más como tú que les repugne su propia raza? No. Soy la única. Soy la única. Muy bien. Sí, me gustan ellos. Trato de ser como ellos, pero ya no soy como ellos. ¿Por qué eres diferente? ¿Qué pasó contigo? Nací diferente. Nací diferente. Muy bien. ¿Y qué tan tristeza seré ahí? Que tengo que... No pueden darse cuenta que soy diferente. ¿Y eso está bien? ¿O no? No, no es aceptable. No es aceptable. Si se dan cuenta que eres diferente, ¿qué va a pasar? Pues me van a comer. Me van a comer. Por eso me fui... Me fui lejos. Me fui lejos. Preferí estar sola. ¿No te vas con ningún compañero? No. 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 No me fui. Siento que me pueden estar buscando, pero... Mejor me fui. Y me escondo. Y me escondo. Por tu capacidad de adaptación es fácil. Sí. ¿Llevas mucho tiempo escondida? Sí. ¿Viven muchos años? Muchos. Muchos años. ¿Cómo cuantos? ¿Hay forma de medirlo? Sí. Con miles. Mucho, mucho. Porque cuando... Cuando veo al hombre... Ya no son los mismos hombres. Ya no son los mismos hombres. Han evolucionado. Sí. ¿Y ahora cómo son? ¿Qué aspecto tienen? El hombre es un maya. ¿Es qué? Un maya. Un maya. ¿Y por qué no acaban con ellos? Se fueron muchos. Se fueron. ¿Y los que quedan, por qué no se los siguen comiendo? ¿De qué se alimentan ahora? Se fueron a lo profundo. No lo comen. ¿A lo profundo de qué? De la tierra. De la tierra. ¿De qué de ahí? ¿De la tierra? ¿Sola? ¿Y veo la diferencia en... Con el humano y somos... Tan diferentes. Me causan... Quisiera ser mejor como un humano. ¿Y por qué quisiera ser mejor como un humano? Para poder... Para poder tener... Alguien... Una compañía. Compañía. Muy bien. Revisa. Si viene de ahí el problema que tiene en la piel. Adriana. Sí, porque nunca me quise, sí. Hubiera querido ser un humano. Ajá. Porque los otros son... Terribles. En todos los sentidos. Reniegas de tu raza. Sí. No me siento... Parte de ellos. Ni parte de los humanos. Ajá. Como si estuvieras extraviada. Sí. Sin identidad. Sí. ¿Y para qué esas ronchas en tu piel? O esas marcas. Que bueno, los médicos le han puesto un nombre bastante raro. Dermatilomanía. ¿Por qué eso? Es como quererme quitar... Lo que yo era... Lo que estaba muy feo. Ajá. Es una piel rara. Oscura. Ajá. Es como quererme no quitar. Viverme... Como ellos. Bien. Adri, ahora que ya sabes el origen. Revisa bien. ¿De qué manera te puedes quitar eso? De una vez por todas. Eres espíritu. Puedes ir a donde sea necesario. Y tu capacidad de adaptación te lo permite. Ahí como esa especie de diferente. Busca. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Vamos a resolver eso. Revisa cómo. Curiosamente. Es como si todavía estuviera. Es como si ese que era yo todavía es... No sé, muerto. Como que todavía está ahí. Ajá. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer es separar las energías. Permite... Lo que eres no está muerto. No. Permite entonces que tu alma diferencie entre una personalidad, entre una especie y la otra. ¿Ustedes tienen alma? Sí. 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 Se quedó como dormido. Ajá. Profundo. ¿Qué lo llevó a quedarse dormida? ¿Como en un letargo o algo así? ¿Por qué? Para ver si puede... ¿Después? ¿Poder ser el mismo? Para ver si puede... Es como tener la esperanza de después... Es como tener la esperanza de después... Las cosas cambiaron. ¿Se quedó como aletargado en el tiempo? Sí. Profundo y en el agua. Profundo y en el agua. Profundo. Adrián, espíritu, ¿le dónde está ella? Y habla por medio de telepatía. Y dile que necesitas separar entre una raza y otra. ¿Se llama Tenerife? ¿Se llama Tenerife? Tenerife. ¿Se llama? Me sigue allá llevando ese... Tenerife. ¿Así se llama Tenerife? Pues cuando lo fue a buscar, le dije a Tenerife. Ok. Habla con Tenerife. Dile que está... Su energía está interfiriendo... Con la de Adriana, que necesitamos dividir. Es que quiere vivir a través mío. Pero es la misma. Dile que están en dimensiones distintas, en tiempos distintos, que necesitan separar. Lo puede hacer, según la física cuántica lo puede hacer, pero sin combinar. Podemos vivir realidades alternas. No necesariamente combinando. Porque él está, ella. Ni interfiriendo. Puede estar aquí también. Claro. Está viendo todo. Si sabe. Si sabes. ¿Quieres vivir a través mío? ¿Siendo un humano? ¿Siendo un humano? ¿Quiere vivir esa experiencia? Sí. Seguramente que podrá hacerlo, pero sin interferir con la de Adriana. ¿Llevo siendo humano? ¿Quieres ser perfecto? Como ellos son malos y feos, quiere ser perfecta y buena y linda. ¿Por eso esa desubicación emocional de Adriana? Sí, porque no lo hago conscientemente. Bien, ahora pídele a Tenerife que se pare. No, no quiere. No, no quiere. ¿Por qué no? Si de todas maneras está viviendo la experiencia, eres tú misma. ¿Quiere quedarse en seguida la experiencia? ¿La está viviendo? Ajá. Hazle saber que la está viviendo. No, déjame mi mano. No utiliza mis manos. Permite que se exprese a través de ti. ¿La quieres hacer? Quiero hablar con Tenerife. Voy a contar del uno al tres. Hazte un ladito, da permiso. Y en total calma y armonía, permite que se exprese. Bueno, quiero hablar con Tenerife. Tenerife, dos, tres, cambia. Tenerife, ¿y por qué tener combinadas tus energías con las de Adriana? Yo no me quiero ir. Pero no necesitas irte, estás viviendo la experiencia. Solo que ella la pasa mal porque interfieres. Estás viviendo también la experiencia de ella. Y al parecer lo has hecho bien. Puedes retirar ese malestar de su piel, ¿cierto? ¿Me tendría que ir? No necesariamente. No necesariamente. No tengo un día. Tú tienes esa capacidad de adaptación. Revisa. Eres milenaria. Tienes mucha información. Sabes hacerlo. Y sabes estar en esta dimensión y en aquella, en este mundo y en aquel. Date la oportunidad de vivir ambas experiencias. Pero sin interferir en una ni en otra. Así lo vives más pleno. Más plenamente. Ahora dime cómo realizas la separación entre un cuerpo y otro. Pon atención y vamos a revisar cómo es que separa Tenerife sus energías de Adriana. No tengo idea cómo exactamente llegué a esto. Tenerife, si encuentras pareja ahí donde estás, ¿puedes crear una especie más evolucionada que la tuya? ¿Es posible hacer eso? Tal vez, pero no. Tengo mucho tiempo. Allá abajo. ¿Habrá algún compañero, si es que así le llaman ustedes, con el que puedas procrear donde tu especie vaya evolucionando? ¿Te has alejado tanto que...? Me alejé demasiado. Ya no sé nada. Tal vez es momento de regresar. No sé cómo están ahora. Revisa cómo son ahora. Están como yo. Están aletargados. Están, ¿están qué? Están aletargados. Están aletargados también. Es que se fueron, se fueron casi todos y quedaron pocos como yo, pero no están ahí. Están escondidos como yo. ¿A dónde se fueron los demás? ¿A dónde se fueron los demás? Volvieron. ¿Cuándo dices volvieron, a qué se refieren? A su planeta. A su planeta. ¿Por qué volvieron? Les perdí el rastro. ¿Fracasó su misión aquí? ¿En la Tierra? Vienen igual. Vienen igual. Pero éramos muchos y era un ejército y la mayoría se fueron. Muchos siguen en los océanos. Un hijo de la Tierra. Y yo me quedé. ¿Quieres buscar algún compañero a tener el fe? No. ¿Así estás bien? Sí. Muy bien. Y dime ahora que eres consciente de lo que ha sucedido. ¿Quieres separarte de Adriana para que vivas la experiencia completa allá y completa acá? Puede ser. Porque al fin y al cabo eres la misma. Solamente divide. Y de esa manera vives la experiencia al cielo. Sin interferir ni de una ni de otra forma. Ok. Ya me voy a mover. Muy bien. Porque es que también a mí me está dando comezón. Sí, porque están mezcladas las energías. Solamente sepáralas y vive tu experiencia allá en el océano. Y vive tu experiencia acá como Adriana, como una humana. Pero sin interferir. Así es más completo y más pleno. Voy a tratar de dejarla. Y me moví al océano. Y me moví al océano. Ya estuve mucho tiempo allá abajo. ¿Te vas a mover del océano a otro lado o vas a seguir ahí? Estoy entierrando el agua. Y ahora que te estás moviendo otra vez, ¿te sientes mejor? Sí. Voy a salir a buscarlos. Muy bien. Tenerife, ¿por qué eligieron entrar en ese estado de alentargamiento? Porque al parecer también los demás, no solo tú. ¿Por qué? Nos quedamos los buenos. Nos quedamos los buenos. O sea que si hay como tú. Poquitos. Y si hay como tú, ¿por qué no los buscas? No los voy a buscar. No sé dónde están, pero los voy a buscar. Bien. Entonces por favor retira todas tus energías del cuerpo de Adri. Y sigue en tu aprendizaje. Que la paz de las aguas te acompañen siempre. Adri, ahora que Tenerife ha retirado todas sus energías, revisa el espacio donde se encontraban y ponle cosas bonitas que te gusten mucho. Puedes poner un atardecer. Puedes poner un atardecer, estrellas, una costa de sol. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Bien. Ahora entonces prepárate porque vamos a regresar. Revisa tus chakras, que todos estén en armonía y bienestar. Voy a poner mi mano aquí en tu cabeza. Llena de luz, balancea, equilibra. Intégrate solo y únicamente como Adriana. Pasa en tu pantalla mental toda tu vida. Arréglala, acomódala, ponla bonita. Feliz, amorosa. Llenate de bienestar en esta experiencia por mucho amor para tu familia, para tu compañero que has elegido. Suelta lo que le vas a entrar. Y vuelve a tu centro. Este es tu centro. este chakra es el que mantiene tu estabilidad armonízalo unifícate solo como Adrián sin interferencias y solo tú en tu cuerpo con tus armonías como si fueras una nota musical perfecta, nítida, clara armoniza, llena de luz llena de luz, armoniza llena de luz, armoniza unifícate trae todos tus cuerpos y tus energías tú sabes que nosotros tenemos diferentes cuerpos el emocional, el físico todos esos cuerpos unifícalos sin interferencia en total bienestar ve a tu centro unifica purifica y retira lo que debas retirar unifica a la altura de los genitales tenemos el chakra base también de la energía de la energía ahí unifica Gracias. Y dime, ¿qué está cambiando? La mano. Sí, debe ser tu control en la mano. ¿Y ahora qué se siente? ¿Cómo la sientes ahora? Que se me durmió. Está despertando. Bien. Revisa nuevamente. Unifica tus energías. Reúne tus cuerpos. Unifícalos en uno solo, en total armonía. Siente el bienestar. Ubícate en esta experiencia. Y lo que nos hace humanos es cuando vibramos alto. Humanos amorosos. Humanos capaces de criar una familia. Amar a nuestros hijos. Acompañar a nuestros padres. Ayudar a otros. Ahora sube tu vibración de amor. Y eso es muy fácil. Trae a tu mente una imagen linda que te genere amor. Es bonito, ¿cierto? Es bonito, ¿cierto? Te das cuenta, Adrián. Ahora yo voy a tocar tu frente y me dices, ¿en qué nivel de vibración amorosa estás? ¿Qué número llegó ahí? Ocho. ¿Ocho? Bien. Ahora sigue creciendo esa imagen amorosa que has puesto en tu mente y en tu corazón. Siente ese amor bonito. Porque el amor es lo único real. Es lo que sana, es lo que salva. Yo voy a contar del 1 al 3 y vamos a ver a qué nivel de vibración amorosa estás. 1, 2, 3. ¿Y a cuál? 9. Muy bien. Ahora nos podemos ir tan alto como tú quieras, tan grande como tú quieras. Trae la imagen que te genere esa vibración de amor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y dime, ¿en qué nivel? 3. Bien. Ahora vamos a triplicar ese nivel. Trae la imagen de quien ames mucho. 1, 2, 3. ¿Y ahora en qué nivel estás? 9. 10, 9. Bien. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a hacer un experimento. ¿Tú quieres perdonar a tu hermano Latoso? Sí. Bien. Desde lo más profundo de tu corazón. ¿Dónde está tu verdadera esencia? ¿Dónde está tu amor? Desde ahí. Perdónese la tos. Y libérate de él. Libéralo de ti. Y dime, ¿en qué nivel de vibración está tu amor? 30. 30. ¿Te das cuenta cuál te diferencia, Adri? Uh-huh. Esa es Adri. La mujer viviendo una experiencia de amor en esta encarnación. Ahora trae la imagen de tu hijito y siente ese amor profundo por él. Tan chiquito, tan necesitado de tus cuidados, de tu amor. Siente ese amor y esa protección. Y ahora dime, ¿en qué nivel de vibración está tu amor? 35. 35. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace el amor y el perdón. ¿Te quieres perdonar a ti misma por ser tan exigente? A veces has exagerado un poco contigo. A veces has sido tu peor juez. Perdónate entonces si estás lista. Sí. Hazlo y dime a qué nivel está subiendo tu vibración de amor. Uno. Dos. Tres. Cincuenta. 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 ¿Te das cuenta? Qué bonito. Así es como funciona. Vivir en armonía, en tranquilidad, en paz. Porque nada ni nadie puede interferir con tus energías. Porque tú tienes tu libre albedrío y tú dices si sí o no. Tú lo permites o no. Ahí está. ¿Estás lista para regresar? Bien. Ahora yo empezaré a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa y ya en la noche que te dispongas a descansar pondrás tu cabeza sobre la almohada y dormirás profunda, profundamente. Muy profundo. Muy profundo. Sintiendo ese bienestar. Esa tranquilidad, esa paz. Uno. Estamos regresando en total bienestar. Dos. Seguimos regresando. Y te sientes tranquila, ligera, confundida. Confortable. Muy a gusto. Seguimos regresando. Tres. Cuatro. Estamos regresando. Te sientes muy confortable. Muy ligerita. Feliz. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. Florita. M antaño. Missora Доña Vicente. Que difícil de tener eso. Nuestra mente nos lleva a lugares donde ni nos imaginamos. Tiene sentido muchas cosas. Nuestra mente nos lleva a lugares donde ni nos imaginamos. A ver, platícame ¿Qué cosas tienen sentido después de saber esto? Cuando me rasco Siempre había una voz que decía Casi me muero, casi me muero Me quisieron matar, casi me mataron O sea, como Me quiero, no era algo mío Tal vez Esa Otra persona O esa cosa Tal vez tuvo algo Alguna otra cosa Y por eso se escondió Podría ser Porque escondemos Y siempre se venían así a la mente esas cosas Esos sentimientos como de ella De que soy diferente Soy muy diferente Y siempre me he sentido diferente Siempre había todo el mundo Y aunque esté lleno de gente y familia Estoy sola ¿Por qué me siento sola? Siempre que por qué me siento sola Así que estaba mi esposo Mi mamá Mi papá Todo el mundo Bueno, había todo el mundo que me dirías En el mundo que se separan las energías Ya se puede vivir la experiencia Sin interferencias Ajá Porque al fin y al cabo son experiencias ¿No? Qué cosa tan rara Y de cierta manera ser Pues sí he leído esas cosas Mucho Pero sí Dice ¡Ay! ¡Qué fuerte! No pensé que ¡Qué fuerte! Abre Si te pongo una cortina digital Para que no se ve tu rostro ¿Te gustaría que lo pudiéramos compartir en el internet? Para mayor aprendizaje Sí Claro Adelante Está muy loco Necesitamos seguir aprendiendo Pero sobre todo abrir nuestra mente Ajá Porque es conocimiento Y no todas las personas están listas para ese nuevo conocimiento Pero muchas sí Y este tipo de información va dirigido a ellos Y nosotros cumplimos con poner la información ahí Y cada quien Cada quien que crea, vea, tome lo que le sea necesario Así es Sí, o sea, aunque todo esto se me hace ahí un familiar Pero no pensé que fuera así No sé qué No sabía qué imaginarme normalmente Te das cuenta Así es de que Si se está separado ya no tiene por qué Simplemente se vive una experiencia Porque Sí, es que siempre había otros pensamientos aparte de los míos Y aunque ella es buena Tiene su naturaleza ¿Vale? No sé cómo decirlo Diferente Porque siempre Siempre era algo así como que podía yo salir de control y hacer algo malo Pero ella sabe que soy buena Ajá Pero en cualquier momento podría irme al otro lado Por la naturaleza de tener De esa naturaleza Que aunque es buena Es buena su naturaleza Esa especie, no sé Es mala ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Miles años Dices que son miles Yo dije, voy a buscarlos Vio la ballena Entonces tal vez se quedan ahí físicamente en algún otro lugar Y salen a través de vivencias de otras personas Podría ser Podría ser Mucho más que investigar, ¿cierto? ¿Quieres decir la fecha de hoy? El 21 de enero De 2008 Y estamos en 2018 ¿Qué dije? No, 2008 Ah, cañón 2018 Te robaste uno con uno Me robé 10 años 2018, perdón Ajá Todavía no, yo creo Estamos en Chihuahua 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 Chihuahua